Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí ya conectándonos una vez más para poder realizar una clase con cada uno de ustedes. Así es que vamos a traer unos minutos para que más personas se puedan ir uniendo a nuestra transmisión de hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos analizando nuestro espacio. Espero que puedan estar con ganas, con deseo de poder trabajar. Ya hemos iniciado nuestra semana, ¿no es cierto? Con una actividad con el profesor Jordi. Hoy día estamos haciendo ya nuestra sesión del taller de danza conmigo en este caso. Mi nombre es Alejandro García y estoy a cargo del taller de danza. Y los días lunes tenemos una transmisión con cada uno de ustedes. Les comento que el horario para el taller de danza ha cambiado un poco. Tenemos una clase en la mañana y dos clases en las tardes. Los días lunes tenemos de 10 y 20 de la mañana hasta las 11 y media los días lunes. Y los días martes y los días jueves nos estamos trasladando al horario de la tarde. ¿A qué hora? 2 y 50. Yo ya estoy conectado. 3 de la tarde ya estoy listo y preparado para poder dar inicio a nuestra clase como siempre. Así es que tenemos dos horarios para ustedes, para algunos que pueden trabajar el taller en la mañana y para otros que pueden trabajar el taller durante la tarde. Así es que les invito a que puedan apuntar ese horario y puedan compartirlo, puedan invitar a más personas a que no hagan excusas de pronto ya porque ahora tenemos dos horarios para poder disfrutar de este hermoso taller que está a mi cargo a través, en este caso, de Yuya Casa del Pensionista. Así es que vamos a alistar nuestro espacio, los materiales que vamos a usar durante la clase de hoy día. ¿Qué vamos a necesitar? Primero que nada una botella con agua para poder hidratarnos, poder estar siempre frescos y poder trabajar. Una toalla sin caso sudas demasiado para que te puedas secar durante la clase para que no puedas estar mojado. ¿Qué más? Un espacio libre, amplio, que puedas trabajar, puedas movilizarte, puedas realizar la secuencia junto conmigo. ¿Qué más vamos a necesitar? Básicamente eso. No voy a necesitar nada más. Si en caso por ahí tienes una falda, en el caso de la mujer, vamos a usar también una falda. Si tuviera, si no tuviera, simplemente vamos a trabajar con los brazos, tanto a las mujeres como para los varones. Los varones pueden trabajar con un sombrero, pero tampoco no va a ser necesario si en caso no lo tuviera. Vamos a trabajar también solo con los brazos. Así es que lo importante es que puedas estar con las ganas y con la disposición de poder trabajar hoy día en nuestra clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya aquí ya conectados, listos y preparados para poder iniciar esta semana fabulosa. Estamos iniciando el mes de abril ya y recargados con diferentes temas, danzas preparadas para ustedes. ¿Se acuerdan qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué danza vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos estamos yendo? ¿Dónde nos estamos trasladando para poder hacer esta danza? Así es que déjame tu comentario para saber si has estado conectado el día... Creo que tuvimos el día viernes. ¿Cómo que hemos tenido clase? No, hemos tenido nuestra última clase el día miércoles, ¿no es cierto? Así es que déjame tu comentario para saber si has podido estar al tanto en la clase que toco hoy día. Yo voy a aplicarle un poquito también sus comentarios a ver cómo están ustedes y de esa manera puedo estar conectado, poder hablar con ustedes también un poquito. Vamos a esperar unos minutos y de esa manera vamos a ir ya listándonos. ¿Cómo estamos? Buenos días. Les dejo una tarea fácil, rápida para ustedes. Vamos a compartir la clase. No se olviden que es importante para nosotros que ustedes compartan la clase porque va a permitir de que más personas se puedan unir a nuestra transmisión. Los días lunes en la mañana y los días martes y jueves en las tardes. ¿De qué más? El poder compartir la clase va a permitir de que más personas también puedan beneficiarse en los ciertos ejercicios. Es un movimiento que nosotros hacemos para poder ayudarlos a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a poder también compartir la clase. Yo voy saludando unos pequeños saludos rápidos. La señora Elena Lazzama, la señora María Luisa, gracias por acompañarnos. La señora, ¿cómo se llama? La señora Elbe, ya que está conectada. Por ahí la señora Ada, que también nos manda saludos. La señora Rosa Rodríguez, Leandra Garay, también que nos manda saludos. Y la señora Irma Liriana, también que está conectada. Es de San Juan de Miraflores, San Juan de Lugancho, también que se están conectando. Por ahí también desde Los Olivos. Buenos días para cada uno de ustedes. Para los que no me conocen aún todavía, quizás porque es la primera vez que están conociendo esta plataforma. Mi nombre es Alejandro García. Soy profesor de danza, en este caso del programa Casa del Pensionista, en este caso Yuya Casa del Pensionista y tenemos tres veces a la semana este taller. Así es que tenemos un horario nuevo en el mes de abril. Así es que te invito a que puedas conectarte y puedas pasarle la voz. Si en caso también necesitas comentarnos algo, recuerda que tienes la opción para poder comentar y decir cómo se está escuchando mi voz. Si se escucha la música, si se entiende lo que estoy explicando. Así es que déjame tu comentario. A veces se está escuchando mi voz. ¿Cómo está, señora Genoveva? Buenos días. ¿Cómo está, señora Consuelo? Buenos días también para ustedes. Cariño. La señora María Esther también. ¿Cómo está? Igual también que hayan podido pasar una bonita, un bonito, una semana santa a lo de su familia y con sus seres queridos, ¿no es cierto? ¿Cómo está, señor Félix? Bienvenido a nuestra clase de hoy día. La señora Cristina Carpio, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. La señora Betty Marisa también que nos manda saludos desde el distrito de Los Olivos. Y la señora Ana Natividad también que nos está mandando saludos. ¿Cómo está, señora María Esther? Aquí ya conectado. Hoy tenemos, vamos a hacer cumbias. Y es que nos estamos yendo, o sea, a la costa atlántica. En este caso nos estamos yendo a Colombia. En este caso, en Colombia se realiza este ritmo muy especial que es la cumbia colombiana. No sé si cuando hablamos de cumbia hablamos de festividad, alegría, carnaval, ¿no es cierto? Es un baile bastante, es un baile muy, es una danza, un folclore latino, en este caso americano. Así es que hoy vamos a aprender un poco sobre esos pasos. ¿Qué más? Cuando hablamos de Colombia, pues hablamos, ¿no es cierto? De Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valle de Upar, Cinceleco. Hay diferentes lugares y la cumbia es el baile típico, en este caso de Colombia. Pero te comento de que la cumbia ha evolucionado y también se baila en diferentes lados. Aquí en Perú también se baila cumbia, tiene su manera distinta también de ejecutar pasos. Es un baile bastante social, ¿no es cierto? ¿Qué más? También se baila en México, también se baila en Argentina, ¿no es cierto? También se baila en Chile y en diferentes partes del mundo se realiza en la Colombia. Pero tenemos nuestra cumbia tradicional, en este caso, que es la colombiana. Y una de las canciones más típicas en el caso de Colombia tenemos la pollera cordada, que todos la conocen. Yo en este caso voy a usar tanto la pollera cordada, pero voy a usar también diferentes ritmos colombianos que hacen cumbia y que son cumbias tradicionales, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de cumbia tradicional hablamos de ritmos, movimientos, sonidos típicos que realmente uno puede escuchar, ¿no? La cumbia, la pollera cordada es un baile más social básicamente, ¿no es cierto? Que las bailan en reuniones, ¿no? Y es un tanto más moderna, ¿no? Por decirlo así. Pero cuando hablamos de algo tradicional ya hablamos de más atrás y no es tanto a veces ni es cantada, a veces solo es instrumental. Así es que te invito a que puedas compartir la clase para que más personas puedan hoy día aprender pasos de la cumbia colombiana, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo está señora Elcida? Señora Irma Wong, ¿cómo está? Bienvenida a nuestra clase de hoy día. ¿Cómo está señora Rosa de los Rodríguez? Y la señora Priscila también. Ya estamos conectados por aquí, la señora Marta González también que se está conectando. No se olviden, manitos arriba si te gusta la clase, deja tu comentario a ver qué tal se escucha mi voz y también, a ver, déjame un comentario para saber si es la primera vez que vas a hacer cumbia colombiana conmigo o ya lo has hecho anteriormente. Entonces, y si te gusta también, déjame algún comentario para saber qué te gustaría, aparte, que yo pueda enseñarle a cada uno de ustedes. Ya tengo una lista de las danzas o los ritmos que voy a usar en el próximo mes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, ya sé, dentro de la lista y a lo que la gente me ha pedido es marinera norteña, festejo y caporales y por ahí, por ahí me han pedido guaylas también. Esos son casi los cuatro ritmos que me han pedido. Si a ti también te gustan esos ritmos que te he mencionado, déjame algún comentario para poder saber si te gustó la clase de cumbia que voy a hacer ahorita, acá ya en unos segundos. También déjame tu comentario para poder saber si, cómo se llama, si te gustan y yo de esa manera te voy a poder ayudar. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase con un breve calentamiento. ¿Y por qué es importante el calentamiento? Porque va a evitar que te puedas lesionar. Va a evitar de pronto que te puedas, de pronto, si hayas tenido anteriormente de una lesión, vuelvas a lesionarte nuevamente. ¿De qué más te va a beneficiar el calentamiento previo a bailar o hacer cualquier tipo de actividad física o recreativa? Te va a permitir a que puedas ejecutar, viajar, puedas moverte con mayor facilidad y tranquilidad cuando estés haciendo cualquier tipo de actividad. Y en este caso la danza es importante porque nos va a permitir poder luego disfrutar, movernos y hacer nuestra clase muy bien. Así es que es importante que realices este previo calentamiento que vamos a hacer hoy día. Y bueno, iniciamos nuestra clase, no se olviden, tienen una tarea, compartir la clase, déjenme algún mensaje durante toda la clase y manitos arriba para poder yo saber cómo ustedes están. Entonces, yo inicio mi clase de hoy día dándole la bienvenida un abrazo enorme a la distancia y vamos a iniciar nuestra clase. ¿Cómo estamos? Buenos días, alicen el espacio y yo pongo un poco de música para poder hacer un breve calentamiento. Entonces, respiramos, respira conmigo, mantengo esa respiración, boto despacio, respiro una vez más. Siempre recuerda que es importante que puedas respirar, ¿ya? Déjenme subirle un poquitito el volumen para que me puedan escuchar ustedes también. Eso, subo, respiro, boto despacio. Vamos a soltar esta parte del cuerpo que a veces nos duele, cuando a veces nos despertamos nos duele un poquitito el cuello, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mover en forma circular. Hoy vamos a hacer cumbia, así que nuestro cuerpo tiene que estar liberado, suelto totalmente. movemos en forma circular, regreso al otro lado, suave, suavecita nada más. Eso, quizás vas a sentir unos pequeños conejitos que suenan su cuello, que se está soltando, es normal. Y vamos, hombros atrás, tanto los varones como las mujeres, hombros hacia atrás, tenemos que soltar el cuerpo, que esté preparado. No te olvides que siempre tienes que mantener tu respiración, ¿no es cierto? La respiración tiene que estar constante. Vamos a cambiar hacia adelante, hacia adelante. Si deseas, puedes caminar hacia adelante. Si usas, puedes ir retrocediendo también para que tu cuerpo pueda ir preparándose. Yo estoy moviendo mis ojos hacia adelante y de esa manera también voy caminando para poder ir soltando el cuerpo. Muy bien. Tengo mis piernas abiertas. Abro un poco para no caerme, para que mi cuerpo se bien plantaba. Movemos la cintura en forma circular. Eso, muy bien. Conmigo. Realizamos ese movimiento. Realizamos ese movimiento. Ahí. Regreso hacia el otro lado. ¿Se acuerdan cuando antes hacían hula hula? Este es parecido. Estamos soltando el cuerpo, haciendo movimientos circulares, ¿no es cierto? Con la parte media. Y vamos soltando. Eso, muy bien. Ahora, ponemos los pies en punta. Fíjense. Y yo voy moviendo mi pie en forma circular. Circulitos con la puntita. Suave. Si en caso por ahí no puedes estar mucho tiempo sentada, preparada o parada, puedes hacerlo sentada en tu mueble, en alguna bandita y lo vas a poder hacer. Cambiamos de pierna. Pierna izquierda. Movemos en forma circular. Eso. Ya nos vamos sintiendo más relajados, más sueltos. Y de esa manera vamos a poder ir haciendo nuestra clase. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjate. Agarro mis rodillas y trabajamos en forma circular. Despacito, ¿no cierto? Porque normalmente no trabajamos las rodillas de esa manera. Siempre tiene otra función, ¿no es cierto? En este caso lo vamos a trabajar juntas. Suavecitos. Regresamos hacia el otro lado. Estamos regresando, ¿no es cierto? Beso. Muy bien. ¿Cómo está señora Genoveva? Señora Carolina, ¿cómo está? Bienvenida. Señora Olinda, ¿cómo está? Aquí ya conectados. Respiramos. ¿Cómo está señora Juana Viva? Bienvenida. Nuestra transmisión de hoy día. Saludos para la señora Perta Sánchez, también que ya está conectada. Mantengo la respiración. Un poco despacio. Una vez más, respira. Ahora fíjate cómo, ¿qué voy a hacer con mis brazos? Brazos extendidos. Me inclino hacia el lado izquierdo. A la derecha. A la izquierda. Y uno. Y dos. Eso, señora Sánchez, no llega. La señora Sánchez, no llega. Siempre está conectada siempre a nuestra clase. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Y dos. Eso. Muy bien. Sigo. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Respiro. Mantengo esa respiración. Ahora fíjate. Vamos a sacar el talón hacia adelante. Intercalando. ¿Listo? Estamos recién activando el cuerpo. Todavía no estamos bailando. Así que con tranquilidad. Uno. Dos. Uno. Dos. Fíjate. Uno. Dos. Solo talón. 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 Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Y dos. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Fíjate que este movimiento de cintura lo voy a hacer como se llama de costado para que puedas fijar. Aquí. Fíjate. Uno. Dos. Uno. Y dos. Para que me puedan ver. Uno. ¿Cómo uno? Y dos. Uno. Y dos. Un. 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 Dos. Eso. Muy bien. Conmigo. Ta. 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 Eso. Muy bien. Estoy usando este ritmo cumbia tradicional para poder hacer el calentamiento. Fíjate. Ta. 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 Marcho. Marcho. Fíjate conmigo. Pum. Marchamos juntos. Marchamos. Respiro. Eso. Muy bien. Bajo despacio. Una vez más. Mantengo esa respiración. Ahora fíjate. Ta. Voy a acá tener mis pies casi juntos. Ta. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Fíjate. Ta. Ta. Ahora le vamos a ir agregando el pie. Fíjate. Ta. 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 Si el bolito con el pie derecho va agregando. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Uno. Y sobre el pie derecho es el que está baja y sube. Ta. Ta. Fíjate. Ta. 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 Uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Fíjate. Ta. Este es mi paso básico para cumbia. Ta. Ta. Fíjate. Pum. Para que se te haga más fácil de ir. Fíjate. Pintura. Pintura. Y el pie responde. Lo voy a hacer de espalda para que te puedas escuchar a qué me estoy refiriendo. Fíjate. Mi pie derecho acá. Ta. Ta. Pum. Y mi cadera se va a ir hacia el lado izquierdo. Mi cadera se va a ir hacia el lado izquierdo dibujando. ¿No cierto? Y mi pie derecho es el que va a dar el pulso. Pa. Ta. Entonces hago. Derecha. 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 Pa. 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 Derecha. 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 Un. Dos. Un. Y dos. Un. Y dos. Un. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Pa. Ta. Por ahora manos a la cintura de las mujeres. Marones. Vamos acá. Pa. Ta. 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 Uno. Dos. Y uno. Derecha. Así bonito. Un. Dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Lo hacemos con música. ¿Qué te parece? Vamos a ver cómo nos sale con música este paso. Vamos a ver si me han podido entender. Vamos. Y. Ta. O. Mujeres bajos estendidos. Si desean. Fíjate. Pa. 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 Y, ritmo, cintura, tap, golpeo, eso, y, volteo, eso, y, bien, tap, nueve, tap, eso, muy bien, muy bien. Fíjate, la cintura, la cintura tiene que soltarse, y, tributa ahí, pa, 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 eso, muy bien, excelente, entonces, esto vendría a ser nuestro paso número uno, ¿por qué tengo extendidos los brazos en este caso? Porque las mujeres cuando bailan con sus olleras, ¿no es cierto?, ellas trabajan la falda, los balones, pueden estar con el sombrero, o si no hay sombrero, mano suelta, pueden subir los brazos también, extenderlos hacia arriba, ¿no es cierto?, no hay ningún problema, si no tienes falda, y simplemente quieres divertirte, relajarte y moverte, si gustas, sube los brazos también, como si fueran los caballeros, lo importante es la cintura y los pies, los brazos, va a depender en realidad, este, actividad que tú vas a hacer según el accesorio que puedas tener, entonces, hacemos una vez más el paso número uno, y luego entro a otro paso, así es que, atenta, atento, en el paso que estoy haciendo, yo paso uno, paso básico para poder hacer cumbia, le vamos a dar movimiento, y, de pronto, desplazamiento, cuando me refiero a movimiento, es que voy a poder girar, voy a poder voltear este lado, a este otro lado, con este mismo paso, yo voy a poder irme hacia los lados, con este mismo paso, yo voy a poder irme acá, con este mismo paso, voy a retroceder, y con este mismo paso, voy a avanzar, entonces, fíjate, con este paso, con un solo paso, yo puedo ya entrar a bailar, en una secuencia de cumbia colombiana tradicional, no estamos hablando de cumbia, la festiva, en la que trabajamos, de pronto, con agrupaciones de cumbia peruanas, o de otros países, la cumbia tradicional es distinta a otros, pero, los pasos que se usan de esa cumbia, se usan también, para poder darle vida y fusión a la cumbia normal y social, que a veces lo, la ponemos cuando bailamos, entonces, repetimos paso número uno, mientras ustedes lo hacen conmigo, también dejen algún mensaje, y no se olviden de ir compartiendo la transmisión de hoy día, de la noche del 2 de febrero, fíjate, por ahora manos a la cintura, da, y, siempre respira, suéltate, panme, pon tus brazos acá, suéltalo, da, y, va, movimiento pélvico, y, da, siempre su sonrisa, así te equivoques, Vamos a trabajar Trans y Mujeres de Felicidad Esto Fíjate mi brazo derecho Se acerca Regresa Entra Regresa Los dos Uno Dos Los dos juntos Abre Solo derecho Derecha Abre Izquierda Abre Voltero Pa Un Y Eso Nos vamos hacia el costado Que dice Pa 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 Izquierda Pa 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 Derecha Pa Eso Izquierda Atrás Pa Pa Siente la cintura de esta Movimiento Adelante Pa Atrás Vuelta Contra vuelta Adelante Adelante Atrás Brazos Retrocero Arriba Tus brazos Gira Gira Y Y Eso Muy bien Abre brazo Hacemos paso Hacemos paso dos Fíjate Adelante Y atrás Solo el pie derecho Uno Dos Uno Y la cintura siempre está ahí Brazo atrás Adelante 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 Eso Pa Eso Siempre elegante a las mujeres Pa Pa Eso Bien Y Eso Paso uno Volteo Volteo Vamos a dar una vuelta completa Fuegada a la izquierda Re Izquierda Adelante Atrás Fíjate Mis brazos Un Dos Uno Dos ¿Cómo está señora clarita Mi vida? Y Abre Uno Dos Uno Los dos juntos Uno Dos Adelante Atrás En dos Costados Regreso Pa Ta Pa Bien Muy bien Que bueno que hayan podido realizar El paso uno Y el paso dos Todavía no estamos usando la falda Luego Te voy a explicar Cómo se ve todo esto con la falda Esos giros que hacen las mujeres Con sus polleras Hay una ligera inclinación Acá Aquí Y otra ligera inclinación Hacia el otro lado Sin perder La postura Entonces yo bajo Y giro Para poder Que la falda pueda tomar Vuelo Entonces A ver Voy a ver Algunos mensajitos Que ustedes me están mandando De esa manera voy a saber Cómo están ustedes Cómo estamos Buenos días Señora Dora Bienvenida a nuestra clase Cómo les fue con el paso de hoy día La señora Idés Nos dice buenos días Gracias señora Inés Un abrazo a la distancia Un saludo para la señora Betty Ugas También que nos dice excelente Gracias a usted señora Betty Por su compañía No se olviden Por favor de compartir la clase Comparte la transmisión Y la señora Isabel Que se está comunicando Desde el distrito de San Juan de Lurigancho ¿No es cierto? San Juan de Miraflores Perdón San Juan de Miraflores De la señora Isabel Huerta Nos dice buenas a la cumbia Y solo hemos hecho el paso uno todavía Y el paso dos que es muy sencillo La señora Sonia le dice buenos días profesor Gracias por su clase Por ahí tenemos la señora Isabel También que nos manda También otro saludo más Por ahí ¿Quién más nos está mandando saludos? La señora Ilta Elice ¿Cómo están? Bienvenida ¿De dónde se comunica? ¿Quiénes de ustedes es la primera vez Que están ingresando a la clase? Señora Berta ¿Cómo está? Un saludo enorme También está la señora Berta Sánchez Quien se comunica En el distrito de San Juan de Miraflores Así que un abrazo enorme La verdad me encanta Cuando leo su mensaje La señora Luza Valeta Que nos está mandando saludos ¿Cómo les fue con el paso número uno Y el paso dos? Por ahí ninguno me está diciendo Si les ha salido Así que déjenme Para poder saber Si les está saliendo el paso Dice la señora Vicky Muy buenos los pasos profesor Excelente Señora Marilú También nos manda saludos La señora Berta Saavedra Que nos manda saludos Señora Berta Que le dice la señora Marilú ¿No es cierto? Un abrazo Señora Marilú Les comento Algo rapidito Este Tenemos un horario nuevo Lunes de la mañana Martes y jueves en la tarde ¿Qué hora es el horario de la tarde? La verdad déjame un mensaje Para saber si has estado atenta Atento A las indicaciones que te di ¿Qué hora es el horario Del día de la tarde? A ver Vamos a ver Qué tanto ustedes me están escuchando Y están atentas Y atentos Pero mientras ustedes Comparten la clase Mientras dejan un mensaje Y me responden también ¿No es cierto? Y le ponen me gusta Y interactúan conmigo Durante la transmisión Que tenemos una hora Yo te voy a ir enseñando Otro pasito más ¿No es cierto? Para los varones Fijen Pero las mujeres Háganlo también No digan Ay no Yo no soy varón Lo pueden hacer también Vamos a hacer lo siguiente Los varones Van a colocar su mano derecha En la frente Como si estuviera agarrando Su sombrerito Me van a disculpar Que hoy día no he traído el sombrero Porque lo tengo en otro lado El sombrero Así es que Hoy día no estoy con sombrero Pero vamos a colocar Nuestra mano aquí En la frente Y nos vamos a ir Con este paso Que tenemos acá Y esto vendría a ser Como una ventanita Fíjense que yo me coloco Un poquito en diagonal Y ¿No es cierto? Y voy de ir Retrocedo de espalda Coqueteo con la mujer ¿No es cierto? Y Un 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 Tres Y cuatro Ese vendría a ser nuestro paso Número tres Lo pueden hacer las mujeres Las mujeres lo pueden bajar con la palda acá Y se dan cuenta que estoy retrocediendo de espalda Regreso al otro lado de espalda Y todo de espalda Ahora, vamos a hacer este pasito Que es como si estuvieras remando Entonces, fíjate como vamos a remar acá Uno, dos Uno, dos O me puedo quedar en un solo lado Cuando remamos, alguna vez has subido alguna canoa Que es para remar Este es lo mismo Yo voy acá Uno, dos Y uno, dos Como si estuvieras cargando O botando algo hacia atrás Jalando, jalando, jalando Pero el pie está aquí El pie sigue trabajando Ta, ta, izquierda, izquierda Y fíjate como vas a dejar ahí Uno, dos Esto yo lo voy a hacer Bien con sombrero Pero también con la palda Luego casi a la mitad de la clase Te explico como puedes trabajar con la palda Entonces, música para poder hacer Este paso A ver, a ver Vamos a poner musiquita Ahí me encanta bastante la cumbia Y te comento por qué Luego de la De tu paso Dos Tres Fíjate Paso uno Paso Repetimos Paso uno Paso Fíjate Uno Dos Fíjate Y no es cierto Ahí Las mujeres pueden estar con la palda abierta Siempre la mirada hacia arriba Pum Valones Le van a acompañar con los brazos acá abajo Las mujeres se desean que a mí lo hacen No hay ningún problema Ahora le van a dar mínimo movimiento a sus cinturas Resulta así o no Tap 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 Euch Uno Dos Un Vamos a voltear Tap Y Eso Muy bien Nos vamos a dar those Tap Tap Y Y Tap Paso dos Tap Un Adelante, atrás Eso, uno Fíjate, saco Adelante, atrás Sobre el pie derecho, nada más Sobre el pie derecho, fíjate Adelante, atrás El derecho trabaja nada más El izquierdo solo hace una pequeña pulsación Y eso Adelante, atrás Adelante, atrás Costado, va Y Va Y última Fíjate, remé Uno, dos Uno, dos Fíjate ahí Cal 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 Eso, muy bien Uno Y dos Uno Y dos Uno Y dos Y uno Y dos Fíjate ahí, remé Abre Regresa Adelante Volteo Volteo Volte izquierda Volte de derecha Adelante Uno Falta punto Abro Y Costado 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 Regresa Izquierda Eso Y derecha Y Adelante Bien Uno Dos Uno Uno Adelante, atrás Adelante, atrás Y Dígalo Desde aquí Dígalo 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 Eso Muy bien ¿Cómo estamos? Buenos días Buenos días A cada uno de ustedes Hoy Estamos iniciando nuestra clase haciendo cumbia Espero que estés divirtiendo Que te estés esforzando Y que estés haciendo cada uno de los pasos Si por ahí no te salió el paso uno No te preocupes Me dejas algún mensaje Y me dice Profesor Repite el paso número uno O quizás el paso número dos Quizás el paso número tres Y así suciadamente Lo importante es que ustedes puedan estar Conectados Atentos Y puedan participar Y puedan ser parte de la clase A mí me gusta Me gusta que ustedes sean parte de la clase Y me puedan decir Profesor Repita ese paso Profesor Me gustó también de pronto el paso Voy a hacerlo una vez más Porque me encantó Entonces me encantaba Así es que no se preocupen De dejarme algún mensaje Durante la clase Porque eso me va a permitir Poder conocerte Va a permitirme poder Acercarme más a ti Y si es la primera vez Que ingresas Déjame tu distrito De donde te comunicas Y Si te gusta algún otro ritmo Ya sea de pronto No sé Otro tipo de danza Quizás Del Perú Déjame algún mensaje Y yo Encantado de poder Ayudarles De lo más posible Poder acercarme a ustedes A través de esta clase Entonces Ahora vamos a hacer ¿Cómo se llama? Este Una secuencia Con ustedes Y yo voy a usar En este caso Este Los brazos todavía Y luego voy a hacerlo Con falta Para las mujeres Fíjense Fíjense Las mujeres Cuando estén Con los brazos Extendidos Lo que van a hacer Es lo siguiente Van a colocar Los brazos Por detrás De la cabeza ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la falda Va a pasar ¿No es cierto? La falda va a pasar Por detrás De la cabeza Vendría a ser Que mis brazos Vendrían luego A pasar así ¿No es cierto? Ahí Y ustedes van a poder Mover los brazos Cintura Cadera Y van a poder Mover Ese cuerpo ¿No es cierto? Yo ahorita Me voy a colocar Una faldita Vas a ver No es una falda No es una falda De cumbia Así es que Pero Nos va a ayudar O darnos la idea De cómo podemos Hacer El trabajo Que les estoy diciendo Ahora En el caso De los varones Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Un caminito ¿No es cierto? O serpenteo Que es a base Del paso uno ¿No es cierto? Con mi paso uno Fíjate Yo voy a A retroceder Y voy a ir Guiando a mi pareja En este caso La mujer va a seguir ¿En qué consiste este paso? Que el varón Va a querer llevarla A un lugar Alejado Escondido ¿Para qué será? No lo sé Ustedes Déjenme su mensaje ¿Para qué el varón Le haría ese caminito Y se la llevaría A la mujer A un lado? No sé Eso se los dejo A ustedes A criterio A ver Díganme ustedes A ver Sus comentarios Y si están Acertados En lo que Quiere decir Este paso Entonces la mujer Está adelante El varón Está acá Y el varón Con el sombrero Y la mano La sonrisa Va llamándola Se la va llevando Y va jugando Con ella ¿No es cierto? Y entonces Vamos a trabajar Ese pasito También Entonces yo pongo Música Y ustedes Me van a ir Acompañando Pero me voy a colocar La faldita Porque sé que Tenemos bastante Público femenino Siempre las mujeres Están siempre arriba Y los varones Logio que siempre Acompañan A las damas En la clase Así que también Un saludo enorme Para todos los caballeros Que nos acompañan En la clase A ver Yo voy a colocar A ver Esta cumbia Que es bastante Conocida A ver Vamos a poner Por aquí Déjenme Ubicar Ahí está Esta es una cumbia Tradicional También Así es que Escúchala Vas a ver Todos los instrumentos ¿No es cierto? Que ellos usan ¿No es cierto? Entonces Es una cumbia En vivo Vamos Conmigo Paso uno Vamos Adelante Los brazos Abre Brazo arriba Abre los brazos Ahora vas a colocar Sus brazos Atrás Atrás Sacude los brazos Voltea Mira por la izquierda Mira a la derecha Vámonos a la derecha Abre tus brazos Balones Puedes estar Con los brazos Acá abajo O brazos arriba Y Adelante Atrás Vuelta a la izquierda Vuelta a la derecha Y Eso Fíjate Ahora los movimientos Se van a ir Agilizando ¿Por qué? Porque la pata Tiene que lucirse Se van Paso Sexto Y Cambio Un Cambio Un Un brazo Nada más Abre el otro Izquierda Derecha Derecha Los dos juntos Abre Pon las manos A la cintura Ahora Fíjate Con la pata Vas a calar Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Y dos Como si estuvieras Acariciando ¿No es cierto? Como si estuvieras Jalando Como si estuvieras Jalando Ahora fíjate Cómo vamos a hacerlo Con la falda Así que te doy Unos segundos Para que puedas Colocarte cualquier Falta que tengas A la mano La que tengas Lo importante Es que tenga vuelo Y puedas trabajar Con la falda Que tengas En casa Mientras ustedes Van buscando la falda Yo voy a tomar Un poquito de agua No se olviden Que es importante Que te puedas Hidratar Durante La transmisión Les comento Algo rápido Para el día martes O sea para mañana Tenemos una dama No vamos a ir A Bolivia Bolivia Nos vamos ¿No es cierto? Hacia el sur También en este caso De Puno En este caso Porque vamos a hacer Cuyaguara Así es que Cuyaguara Es una danza También Muy bonita Así es que Te invito A que puedas Durante Que el día de hoy La voz Es una danza Es una danza Muy bonita Muy alegre Muy ágil También Así es que No te la vayas A perder Entonces Ya están con su falda Entonces Yo les voy a explicar Cómo van a usar Muy bien Entonces Fíjense Yo voy a usar La falda Que tengo acá A la mano Y Le voy a dar Solo una vueltita Nada más Para que Sea de un solo color Y no se distraigan Con Con la falda De los 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 adornos Que tienen Entonces Parte de la clase En este caso Es que yo quiero ayudarles A que ustedes Puedan aprender Cómo dominar La falda En este caso La collera O la falda Que usan las mujeres Este Es bien amplia Es un corte ¿Cómo se llama? En campana Y tiene un vuelo Bien amplio Bueno en este caso Yo estoy usando Una falda Cualquiera Que tengo Que la uso En realidad Para Para varias cosas Pero Hoy día La estoy usando Como un tel Entonces Para en el caso De la cumbia No vamos a agarrar La falda De este lado Si no Lo vamos a agarrar De los costados Entonces Mi falda Debería Verse así Ahí ¿No es cierto? Que es distinto A de pronto Agarrar la falda Para la marinera En la cumbia Y lo vamos a agarrar De costado Si la falda Fuera más grande Estaría un poquito Más abajo ¿No es cierto? Entonces No se olviden La falda Que tienen ahorita En casa La agarras De costado Si no tienes falda Colócate una chayina Y abre aquí O ideate Algo Como hacer Para que puedas Tener algún Accesorio En la mano Pero no hay problema Como les digo Puedes hacerlo Con tus brazos Extendidos Que no hay Ningún problema Entonces Mi trabajo Va a estar aquí Ta Ta Entonces El movimiento De las caderas Debe pronunciarse Bastante ¿Por qué? Porque si no Las faldas Se va a ver Todo estático Entonces La idea es que Puedas Mover bien Las caderas Entonces Yo tengo acá Esto así Un Un Dos Para 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 Y De acuerdo De los brazos Que te dije Cómo vamos A ir entrando Los dos juntos Para 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 Los dos juntos Paso 2 Adelante Bien Y adelante, atrás Adelante, atrás Costado 1, 2 y 3 1, 2, 3 y va 1, 2, 3 y va Y 1, 2, 3 y va Y jalo Fíjate 1 y 2 Y 1 y 2 Ahora, fíjate mis brazos atrás 1, 2, 3 y 4 5 y 6 Cintura el pie Gira Miro Miro Y gira Y ya estoy haciendo No es cierto La secuencia Con la fal Entonces, te parece Si lo hacemos con música Y vamos a ir aprendiendo Un poquito A ver Estamos haciendo cumbia hoy día Estamos haciendo los pasos básicos De cumbia colombiana Te comento Vamos rapidito Yo estuve en Colombia Un buen tiempo Tuve la oportunidad De conocer Tanto Bogotá Barranquilla Santa Marta Cartagena Y diferentes lugares De Colombia Y Este tipo De danza En este caso Colombiana Es muy típica Ya Nosotros la escuchan Incluso en los radios Y la gente Cierra las calles Y baila Y hay un carnaval En este caso Que se llama el carnaval Este En Barranquilla Y es toda una fiesta No es cierto En Santa Marta También hacen este mismo carnaval Que le llaman otro carnaval De las flores Entonces Hacen con Carrosa Y Y todo eso Y es como se llama Este Esta danza es bastante Este Elegante a la vez Pero también es bastante expresiva El varón trata de Cortejar De enamorar De acercarse al varón Te comento algo rápido Que El varón ingresa A veces en esta En este tipo de De ritmos Entra con un atajo De velas No es cierto Prendidas Que te hablaban Que son varias velas Se dan 20 30 velas Y Y todas las heridas Les caen en el brazo No es cierto Y es parte del Folclor de allá Y luego Le entregan a las mujeres Este Todo ese atajo Y la mujer también Todas las heridas Le caen en el brazo Cuando están bailando En pleno baile Ahora Hay un pequeño reto Que la mujer Hace con el varón En la cual la mujer Si el varón No está atento Si no está Mirando a la pareja No es cierto En lo que ella hace La mujer En un descuido No es cierto Con uno de los giros Ella lo que hace Es tirarle la cera En el cuerpo Al varón Y lo que tiene que hacer El caballero Es esquivar O agacharse Para que no le caiga Toda la cera En el cuerpo Así es que Es parte de Ya en algún momento De pronto En la cual ya Podamos estar juntos Vamos a de pronto Escenificar un poquito Más eso Entonces pongo música Y hacemos La secuencia De los pasos De cumbia Ya son las 11 con 20 Van a ser Así es que Esta es la hora Que pasa volando Pero yo Disfrutando Cada momento Con ustedes A ver Vamos a poner Este Otra Cumbia Por aquí Vamos a ver Como nos funciona Esta es una cumbia Muy tradicional Así es que Escúchenla Tiene una introducción No es cierto Yo la voy a usar mejor Ya en la parte final Para poder despedirlos Ya Porque si la uso ahorita Va No se va a ver muy bien Y todavía no nos estamos despidiendo Entonces Entonces Ok Fíjate Yo estoy a capó De la mano A la cintura Ta Ta Haciendo Baja tu manito Sube la palta Ta Fíjate Ta Ahora vamos a mover más las caderas Porque la palta está ahí ¿No es cierto? Y no dejo que nuestras caderas y cinturas se muevan Balones igual Ta 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 Voltea 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 Arro Uno Dos Adelante Los brazos Ta Uno Dos Uno Dos Vamos a hacer paso dos Y derecho adelante Atrás Uno Dos Un Eso Movimiento los brazos Acude Ta Mueve tu cintura Y Va Hacia los lados Fíjate Hacia los lados La pulsación del pie Va Y Eso Adelante Fíjate Y Adelante Pum Fíjate Mi brazo Pum Hacia los brazos Cuanto Llegará Cuanto Vuelve tu cintura Y Pum Mira a la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Abre Uno Dos Adelante Atrás Adelante Atrás Eso Pum Fíjate Mis brazos Pum Vuelta derecha Vuelta izquierda Y Fíjate Ahora Cómo voy a usar Mi brazo Fíjate Fíjate Y Va Y yo tengo calma Y Y Arriba 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 Fíjate 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 De que tanto las mujeres como los varones usan los accesorios que tienen Entonces puedes usar el sombrero En este caso, los varones pueden usar la faldita también Entonces, es parte de lo que hoy día quiero compartir con ustedes Todavía no termina la clase Pero sí, estoy ya casi haciendo los últimos detalles Para que pueda ir aprendiendo Yo ahorita me voy a colocar otra vez la falda Pero también voy a hacer un poco la secuencia libre Para que las mujeres, para que los varones También puedan usar esta secuencia En una fiesta, en una reunión popular y social Muy bien Entonces, ¿cómo estamos por aquí? Déjenme ir leyendo algunos mensajitos Como esta señora Vicky Meléndez Espero que estén compartiendo la clase Que hayan podido hacer cada uno de los pasos La señora Natalia nos dice bravo Nos dice excelente Estuvo, está muy bien La señora Rebeca dice Gracias profesor Los pasos excelentes La señora Lourdes Rojas también nos manda saludos Me encanta profesor Qué bueno que les estén cantando Que estén haciendo cada uno de los pasos Yo aquí, ¿cómo está señora Juana Vilma? Nos manda corazoncitos Y no se olviden que ustedes pueden interactuar con nosotros En todo momento Pueden ponerle me gusta Para poder saber si se han conectado hoy a la clase Y de esa manera yo puedo estar al tanto Señora Gloria, ¿cómo está? Bienvenida La señora Gloria Torres Gracias por conectarse Por acompañarnos en la clase de hoy día Mañana tenemos clase en la tarde No se olviden ¿A qué hora? A las 2.50 Ya me voy conectando 3 de la tarde Ya estoy listo con ustedes Para poder hacer la clase Señora Clarisa Gracias por acompañarnos Yo diría la oportunidad Conozco a la señora Clarisa Y justo hoy día revisando el Facebook Porque ahora con el Facebook Nosotros podemos Ir recordando Y, ¿no es cierto? Ir conociendo un poco más A las personas Y justo la señora Clarisa Nos mandó O me mandó unas fotos De cuando habíamos bailado Guayas Para un evento internacional Que tuvimos Y justo Colombia también se presentó Y ellos tuvieron la oportunidad De poder ver un poco El folclor colombiano en vivo Cuando ellos vinieron Vino a una compañía De Colombia Vinieron de ¿Cómo se llama? De Bolivia Habían venido de México ¿No es cierto? Y no me acuerdo Que otros países más vinieron Pero estuvo muy bonito Así que espero que Se pueda volver a repetir ¿Cómo estás? Caro Peña Bienvenida Gracias por acompañarnos Señora Juana Príncipe Un saludo para El distrito de Puente Piedra Siempre Nos están acompañando La señora Sonia ¿Cómo estás? Buenos días Entonces Ya como ya estamos Casi listos Y preparados Con el cuerpo bien caliente Yo te hago Una secuencia libre Básica Para varones Para que puedas Hacer Conmigo Esta cumbia Voy a colocar Esta cumbia tradicional Que les dije Y de esta manera Vamos casi también Ya dándole Final a la clase Fíjense balones Pratos arriba Camina balón Retrocede Ábrele a la mujer ¿Es cierto? Y fíjate Una pequeña vuelta Balones Todos los balones Algo ahí Y Pa O Fíjate Brazos arriba Fíjate Las mujeres También pueden hacer Este movimiento No se olviden Acá se escucha El movimiento De la raíz ¿No es cierto? Pa Pa Y tú Lebrones Gira Bota la mujer Bota la mujer ¿No es cierto? Acércate Con el sombrero Fíjate Cómo voy a trabajar Bratos Hacia atrás Como estuvieras haciendo O nadando de España Eso Fíjate Sombrero y brazo ¡Cá! Abro hacia el otro lado Y Uno Dos Uno Dos Adelante Abrazo Adelante Abrazo Adelante Fíjate 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 Arro Mueve los brazos Arriba Y Y Va Fíjate Hacia el otro lado Hacia el otro lado De más Y Dos Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Y dos Bratos arriba Con el sombrero Y Volteo Volteo Voltea Voltea Vuelta Contra vuelta Adelante Atrás Mueve Tu cintura Puedes Colocar Tus brazos Atrás Abrazo Hacia el otro Adelante Sube Vestila Y Volteo Despacio Muy bien Postado Hacia el otro Lado Costado Hacia el otro Lado Y Alto Ahí Muy bien Entonces Hemos hecho Una variedad De secuencias O movimientos Para que puedas Poner en práctica Un poco Más sobre este ritmo En este caso Hoy día Nos hemos ido Hacia Colombia Y Vamos a despedirnos Con Una cumbia Con ustedes Y Dejenme A ver Pongo Esta cumbia De aquí Es una cumbia También tradicional Es una cumbia Más lentita Y De esta manera Nos vamos a ir Describiendo También En las clases ¿No es cierto? Así es que No se olviden Que el día de mañana Tenemos clases ¿A qué hora? Las 2 y 50 Yo me voy a colocar Mi maldita Para poder Hacer juntos Con ustedes Así es que Espero que hayan podido Sular Conmigo Hayan podido Realizar Esta secuencia De cumbia Colombiana Y la puedan Praticar en casa La puedan compartir Con tu familia Con tus amigas Amigos Y amistades De las redes sociales Y Luego De esta manera Vamos a poder Y vamos a poder Unirnos Muchísimas más personas Ahora Coméntame Con quién Has compartido La clase hoy día Y quiénes de ustedes Que están conectados Le han pasado la voz De este programa Que tenemos nosotros Los días Lunes Martes Y jueves A ver Entonces Con música Vamos a trabajar Puedes mover tu cintura Fíjate Este es una cumbia Muy bonita Fíjate Puedes mover tu cintura Puedes mover tu cintura Puedes mover tu cintura Volteo Volteo Sigue volteando Oh Eso Muy bien Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Va Nos vamos hacia los costados Fíjate Un Dos Tres Y cuatro Un Dos Tres Y cuatro Fíjate ahí Un Retro Tres Abre Sigue con camino Vuelta Dos Eso Eso Uno Y dos Uno Dos Tras Dos Atrás Fíjate 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 Los ojos juntos Doble 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Costados, costados, costados Y Y Manos Brazos arriba ¡Alto ahí! ¡Muy bien! ¡Qué bueno que hayan podido realizar esta clase conmigo! Que hayan podido aprovechar este momento Yo les mando un abrazo a la distancia Que puedan seguir pasando un bonito inicio de semana Un abrazo a la distancia Y mientras ustedes se van secando Y me van dejando sus comentarios Vamos a respirar un poquito conmigo Para poder relajarnos y volver a la calma Conmigo, respira Mantengo esa respiración Boto despacio Una vez más Respira conmigo Mantengo esa respiración Boto despacio Vamos a jalar Vamos a jalar Fíjate 1, 2 Y 3 Cambio 1, 2 Y 3 Respira Sube Bajo Una vez más Una vez más Respira Mantengo esa respiración Una vez más Conmigo 1 Y 2 Regresamos Y vamos 1 Y 2 Y va Jala 1 2 Y va 1 Y 2 Una vez más 1 Y 2 Y la última 1 Y 2 Soltamos un poco la cintura Eso Muy bien Vamos colocando nuestras manos hacia adelante ¿No es cierto? Y vamos moviendo las muñequitas Miren Agopuño O manos sueltas Y vamos moviendo Hacia adentro Y hacia afuera ¿No es cierto? Eso Muy bien Muy bien Abre las manos Cierra Y mira Fíjate que mi cintura sigue trabajando Hay doble trabajo Abre Cierra Y gira Eso Muy bien Excelente Abre Sigue la cintura trabajando Como que estuviera en otra parte ¿No es cierto? Nuestra mano está pensando en otra cosa Nuestra cintura también está pensando en otra cosa Y Respiro Mantengo esa respiración Vamos Mueve tus hombros hacia atrás Y de esa manera Vamos soltando el cuerpo Regresando a la cama Para que puedas tener un bonito Bonito alumnes Que puedas estar Bien de salud Les mando un abrazo enorme Para las personas que han cumplido años En esa semana Que ha pasado Volvemos hacia adelante Les mando un abrazo Grande también A las personas que están pasando dificultades Y que No desesperen Recuerden que siempre Detrás de cada problema Siempre Hay algo Que Nos va a permitir Salir adelante Así es que Les invito a que puedan estar siempre En compañía De ¿No es cierto? De sus seres queridos Y de las personas Que más los aman Yo quiero Hoy día invitarles A que puedan siempre Estar en oración Puedan pedir por las personas Que más lo necesitan Hoy Este Tenemos también Este A una de nuestras compañeras La señora María Contreras Así que les invito A que puedan Orar por ella La señora María Contreras Pertenece Al grupo De taller de danza Del distrito De los De los olivos De la sede de los olivos Pero ella vive en San Martín de Porres Así es que Les invito a que puedan orar por ella Ella está un poquito Dedicada a salud Sufre del corazón Y aparte También está un poquito Ya con el COVID Así es que Vamos a pedir por ella Para que ella pueda Mejorarse Y podamos nuevamente Encontrarnos con ella Y poder darle paz Y tranquilidad A sus familias Así es que Les invito a que puedan Siempre estar Orando por Cada una de las personas Que están todavía aquí Y las personas Que están delicadas Y por las personas Que también Han partido Y ya están En un mejor lugar Así es que Les mando Un abrazo enorme Recuerden que Los quiero mucho Y cualquier cosita Me pueden escribir Ya saben que Pueden dejar algún mensaje Y yo siempre voy a estar Al tanto con ustedes Les mando un abrazo Nos vemos mañana A las 12 y 50 Cuídense Chao chao Nos vemos mañana